saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien compañeros hoy venimos con un vídeo también diferente vamos más allá de las navajas y de los cuchillos y venimos a presentar aquí en nuestro canal la multi herramienta de gerber la mp 400 o multiplayer 400 compact sport es un modelo de la marca gerber que ya lleva unos cuantos años en el mercado pero ha sufrido diferentes series diferentes transformaciones y hoy venimos a ver la última que está disponible en la venta vamos a hablar de todas las herramientas que trae y las evidentemente pues las contradicciones también va vamos a comentar evidentemente qué diferencias hay a lo mejor con la mp 600 que era su pues la grande no no la tenemos disponible a mp 600 pero sí vamos podemos hacer un poco comentar y a ver qué os parece esta mp 400 de gerber vamos a ello compañeros vamos a ver esta multi herramienta esta multitud fabricada en eeuu y qué os parece de acuerdo como siempre vamos a dejar la liga para las compras en el primer comentario y en una pestañita aquí arriba ok como siempre recomendados que os suscribáis que le deis a la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos y también si fuera posible buen me gusta si os gusta el vídeo porque así llegará a más compañeros vamos a ello compañeros vamos a ver esta multi herramienta de gerber la mp 400 compact sport hasta ahora bueno compañeros pues aquí tenemos como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrirla para que veáis como como va ok vamos a dejar la caja por aquí a un lado y aquí tenemos la funda vamos a abrir y aquí tenéis la mp 400 de gerber compact sport vale con funda de nylon balístico la verdad pues está muy bonita como diseño está muy bonito la verdad y vamos como siempre primero los datos técnicos y luego pues tenemos la opinión ok vamos como podéis observar para empezar el tipo de seguro es por botón se saca así que y aquí la tenemos bien vamos con la con los datos tenemos que tenemos una punta del que ha tenido nose y podemos ver es un fresado con agujeros pesa unos 177 gramos y este tipo de seguro que acabáis de ver se llama safety plus ok en la parte del dentado tenemos aquí vamos para que lo veáis tenemos dentado pero un dentado para tuercas tentado preciso con un corta alambre cruzado vale no posee ranura para alambre duro pero la cabeza está muy bien fabricada apenas pues no se oye si se oye un poco de cabeza como podéis observar pero que eso cuando lo agarramos con un objeto pierde ese cabeceo ese sonido ya se pierde se sienta muy bien dentro de lo que es el mango para poder poner pero tenemos esta parte no se inserta del todo esta punta que luego lo agraremos pues queda siempre en el exterior de todo el perfil de lo que es la multi herramienta ok tenemos estos con clips para los botones que lo que hace es que vaya muy apretado con la que es la cabeza de la del alicate con lo tanto cuando movemos todo el conjunto va muy bien prensado ayuda mucho a prensar estas partes de aquí que ves en color negro vale y tenemos en esta parte de aquí son estos seguros este seguro de aquí pues es que es para que son en nylon de alta resistencia y este para que podamos luego es para las herramientas interiores que tengan un seguro como vais a ver a continuación y viene muy bien insertado lo que es el cuerpo estos este seguro para lo que es el cuerpo de toda la multi herramienta vamos a abrir vamos a abrir esta parte de aquí para que lo podamos este observar como cómo va ok vamos a abrirla y vamos a ver cómo por aquí así vale intentaba abrir estando cerrada y esto pues no pues vamos a vamos como puedes ver es una multi herramienta tipo les cool trae todas las herramientas en la parte interna vale vamos a sacar completamente todo para que lo veáis sin problema y vamos a ir hablando de cada una de sus partes sale aquí tenemos todas las partes bien vamos por este lado tenemos una navaja de punta work life con filo combinado y combinado con sierra es una sierra suave lo que hace pues que en mi impresión es mejor que no cuando es muy agresiva luego que podemos tener algún problema el tipo de descubrimiento y luego vamos a ver si agarra la cámara cuando presionamos hacia atrás como puedes en esta parte de aquí que señalo cuando presionamos hacia atrás nos permite cerrar lo que es la navaja o el complemento sin ningún problema es que lo cierro bueno esta parte de esta parte de esta parte de aquí es un desarmador o destornillador filis no es el número 2 cuadrangular y acepta para adaptadores tipo ganso o mismo gerber pues aquí lo tenéis esta parte de aquí vamos a ir cerrando lo que no ya veremos diciendo tenemos un destornillador plano mediano con abril altas directamente la medida pues nos limita un poquito pero como podéis ver tiene muchos muchas herramientas muy muy útiles la verdad en esta parte de aquí la parte de las tijeras tenemos unas tijeras fiskars con muelle duro vamos bastante bien para lo que es el corte vamos a ir cerrando la para que lo veamos bien tenemos esta parte de aquí que es un abre latas siempre viene bien tener una multa herramientas y tenemos un desarmador tiene el plano pequeño en esta parte perdón y aquí tenemos un desarmador plano ancho queda de verdad que también va muy bien los desarmadores siempre nos vienen bien para para todo esto verdad qué más podemos comentar bueno esto solo lo que trae la esta multa herramienta como os he comentado está fabricada en eeuu ya lleva unos años en el mercado esta es la compact compact sport lo que os he comentado haciendo muchas versiones de esta y tenía una versión una versión que es más grande que era la mp600 la cual era más grande y tenía algunos cambios por ejemplo la parte de la de lo que es la hoja la parte de la navaja perdón cuando sacaba la navaja pues la tipo de punta de esta navaja era un drop point y te había un hoyito y la sierra era más más agresiva entonces pues bueno esos son a gustos y abusos una una desventaja si vamos a que estáis viendo es que el uñero va por la parte interior normal cuando sería más cómodo que fuera en la parte exterior esta de aquí esto para mí es una desventaja que tiene las 600 y modelos anteriores si la tenían por la parte por la parte externa externa y otra cosa que os tengo que comentar la funda de nylon balístico que es esta de aquí es muy suave entonces tiene muchos compañeros que reportan pues que al cabo del tiempo se hace hoyito aquí entonces la base de llevar en el cinto por lo tanto esta navaja esta navaja no para llevar en cinto con clip bueno si llevara un clip aquí frontal creo que poder suelta iría un poco mejor pero con esta funda tendría que ser una funda de nylon un poco más dura creo yo o llevarla con kydex es mi impresión vale nada compañeros como se va a bajar la liga para las compras aquí abajo en el primer comentario y aquí una etiqueta no sé qué opináis a mí es muy bueno que me es muy recomendable para campismo la veo muy bien muy muy agradable la esta multitud mp 400 de gerber no teníamos ninguna en el canal y la verdad que es la primera espero que os haya gustado este vídeo que es un buen like una buena suscripción fabricada en eeuu compañeros os la recomiendo nos vemos en el próximo vídeo gracias y